El Gobierno Departamental del Cauca es muy respetuoso de todas las movilizaciones sociales como un mecanismo de participación ciudadana. No obstante, es nuestra obligación hacer todas las recomendaciones necesarias para evitar la propagación del COVID-19. Por ello se expidió la circular número 157 de octubre del 2020 donde se hacen todas las recomendaciones para que durante las movilizaciones sociales se evite todo lo que sea las aglomeraciones que indiquen que se pueda aumentar el contagio por el virus COVID-19. Igualmente, las personas con sintomatología gripal deben abstenerse de participar en este tipo de movilizaciones y consultar prontamente a su EPS indicado. De igual manera, no compartir alimentos durante estas movilizaciones y mantener un distanciamiento de 2 metros. Las personas que padecen enfermedades que son hipertensión arterial, diabetes, dislipidemias o enfermedades como cánceres, favor abstenerse de participar en este tipo de movilizaciones. De igual manera, se indica que las personas que acaban de ser diagnosticadas con COVID-19 y están en aislamiento preventivo o están pendientes de la toma de una prueba para confirmar, tampoco deben asistir a este tipo de movilizaciones. No olvidemos el uso adecuado del tapabocas. Este es con cubrimiento de nariz y boca. El Cauca avanza en defensa de la vida.